Hola amigos que tal seguimos acá en el proyecto de Milton y Odalis y pues hay una gran noticia se inició a colocar lo que es el techo el techo todavía no la armadura es parte de por acá todas las costaneras ya están botadas ya solamente para subir bueno las dos cosas están soldadas botadas y soldadas por ahí se ve la añadición de la costanera para eso se compró lo que es el spray si para esto y los guantes sirven de mucho si pues qué dicha y qué suerte estar paso a paso de la casa estar pereciendo ah si es dicha si que me da una vista diferente puchica alfonso ya vio al Alfonso por eso se animó el Raúl cuidado Raúl porque cuando uno está nervioso cualquier cosa puede pasar dice dice que iba a dejar el teléfono grabando solo dice de este lado se mira de este lado se mira bien calidad del otro lado no podemos grabar porque no hay espacio y no se ve así como acá y cuando le dan la vuelta le va a caer a la otra y es que la vali no ha venido a ver no ha venido a la vali va no a ver como va a gestionar ahorita que ya estamos en todo la armadura y vamos para su techo no me vino a dejar el almuerzo y me fue no 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 No, 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 no. No, 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 no. Y miren, así como se mira ese solito. Está potente. Yo que mejor cuando ellos terminen. Gracias, Odalis. O pongas en la sombra, ¿por qué? Vamos a traer hielo. Mira ahí, porque creo que hay fuego. ¿Dónde? Oye, está poniendo la armadura. Bien. Ahí hay fuego. Ahí está saliendo humo. Mira, ahí está saliendo humo, ve. Yo ahí estaba parada. Dice Mito que ahora está armando todo porque la he pasado mañana, solo el comienzo. Y luego que ahora va a armar todas las armaduras aquí de su casa. ¿Estamos ahí? Y aquel día, solo un día trabajé poniendo esto. El otro día fue que me fui a conocer jabalí. Cuidado allá con él. ¿Y te hizo el jabalino? No, es bien bonito. Bien tranquilo, ¿só? ¿Parece? Ahí son los cuatro de mi casa. ¿Cómo ve ahora? ¿A cómo se miraba? Pues bien, se mira bonito. ¿A que sí? Sí, me gusta ahí. Ya terminada. ¿Cómo se irá a ver? Ay, Dios mío. ¿La vas a sentir grande? ¿De verdad? Todo para los otros. Todo me va a hacer falta el barco nomás. ¿El qué? El barco para nadar. Hay para nada en la casa. Me llega la... ¿Vas a tener un crucero en tu casa? ¿Vas a crucero para la cocina, para el cuarto, para el baño? Es divertido. Para el corredor. Sí, sí. De verdad, ¿verdad? Todo está... Ni se menea en las paredes. No, ah. Y ese ya buscó hacia arriba. Ni se menea. ¿Quién quiere que se mueva? Bien escondió, pues. Y nosotros. Ah, y es cierto. Todo es paso a paso. Todo es condición. Nosotros. ¿Y quién pegó bloca ahí, pues? Dice Raúl. ¿Quién se hizo ahí, pues? Raúl. ¿De este lado? ¿Quién hizo la mezcla? Nosotros. Nosotros. Y ahí sí que nosotros. ¿Quién limpió el terreno? Nosotros. Ahí estuve yo también. Sí, porque ya lo demás ya no lo hice. Hice acá de pescado, dice la Dalis. ¿Te acordás, Dalis? ¿Quiénes limpiaron los pescados? Nosotros. ¿Quiénes compraron el terreno? Los suscriptores. ¿Quién es mi ataque favorito al pescado? Al pescado, ¿qué es eso? ¿Quién? 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 Póngase aquí. Aquí ahorita, ¿quién? Se esconde la Dalis, va. ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted? Yo. Va. Va. Ella dice. ¿Y quién se desmayaba acá? Yo. Ay, sí. Pero hoy ya no. No. Hoy ya está fuerte. Hoy ya está una. Grande me puedo comer. ¿Uy, chica? ¿Una grande te comés? Pronto, pronto. Muy pronto. ¿Aquí, mira? ¿Para la inauguración? Ajá, en tu casita. Primero, Dios. Cuando me la senta ya está despechado, mira. ¿Y ahorita qué sigue, Alfonso? Después de esto, pues, soldadura que ellos tienen que hacer acá. Que son los de enfrente. Son los aleros. Y allá. Y luego, este. Y acá lo que es la costadera, pues, poner este pin para acá. Para que, pues, no se vaya a quedar flojo y se vaya a volar con el aire. Ahí va amarrado, ¿verdad? Se va a volar prácticamente. Pero como fíjate que sea de dos a tres días más o menos el fechado. Porque cuesta bastante, ¿no? Entonces, yo estoy tratándolo con todo. Y, pues, ya mañana vení y de ahí, pues, pasa otra vez y ya se termina. Muy bien. Y, pues, ya se va a volar a día. Y tengo la dicha de participar hasta en mi casa. Sí. Cuando ya esté aquí, voy a recordar en cada línea de bloc. Vas a recordar a Marlon, a... ¿Cómo se llama el salvador? Marlon. ¿Cómo se llama el salvador? Ni me acuerdo. ¿Cómo se llama el salvador? ¿Está ahí? Ah, sabe. Baldo, Marlon, o sea, no me acuerdo mucho. Pero, a ver, te imagino que te vas a acordar de todos los muchachos que vinieron a ayudarte. Sí, todos los que ayudaron a entrar en el material con luchas y penas. Los chicos. Sí. Los chicos. Y todos los espectadores que vienen. Y por todos los proyectos que vienen. Sí. Bueno, entonces, vamos a ir a enfocar de allá adentro hacia arriba. Entonces, así es como se va aquí adentro, miren. Ahí ya se mira todo muy bonito. Aquí, pues, no se logra ver bien. Pero de allá afuera, de allá afuera, sí. Me agotan muchas claritas contra el sol prácticamente. Ay, allá hay. Hay una persona, pero aquí no se logra ver por la oscuridad. Hola, Mario. ¿Dónde está la ventana? Es que estaba en contra del sol. Por ahí sí, miren. Qué bonito. Ahorita están parados los soldadores porque van a... Van a arrancar la máquina y... Y no se escucha nada. Ya no se va a escuchar nada. Por eso los ven así. Ah, o sea que están esperando que yo deje de grabar. Exactamente. Para empezar a soldar. Ajá. Y no. No van a decir los espectadores. Ay, pero ¿por qué están ahí sentados? Es porque hay mucho ruido y si no, no se escucha lo que es en el video. Ah, bueno, entonces disculpen ahí, es por mi culpa. Pero ustedes también quieren ver el avance. Sí, hombre. Es que eso es... Ajá. Entonces... Suscriptores están felices. Y hasta uno está feliz que cuenta con el apoyo de ellos. Nunca nos han abandonado. Sí. Y gracias a todos estamos hoy aquí. Y no ha parado la construcción. No. Sí, bien. Bueno, pues entonces vayan a recibir su fresco. Ay, yo vi que la hora tenía fresco. Mejor vayan a recibir su fresco. Yo le dije a Odalis que esperara que ellos terminaran, pero no van a terminar nunca. No, no, no. ¿Van a terminar el fresco, soldadores? Bien feliz. ¿Están bien, chiquita? Hola, Odalis. Hola, ¿y vos no? Bien. ¿Los dos entonces? Sí. Bueno. No, ya digo, tengálos aquí. Pucha, ¿ahí están esos muchachos? Ah, sí, están los 10 trabajadores. Los muchachos de blanco. De blanco. Ah, es cabalos con Raúl. Sí, ¿verdad? Y es fresco de masa. ¿De masa? Sí, con bastante ayuda. Es bueno. Y es fresco. Y es fresco. No, si es fresco, es fresco. De felicidad. ¿Están nervioso? Tan nervioso. Feliz. Ay, sí, ponme eso. Muchas gracias. Ay. Y que se le cae. Quiero ver aquí. Así, ponga su mano. Ponga su mano, ¿sí? Ahí. ¿No? Sí, ya sé. Dale un paso, que lo haga. Solo que lo haga. Solo así. Solo así. No, tan fresco. Andra. Tengo muy alterado los nervios. Páldenme, porque si no vacío lo voy a ir. Sí, cabal. Bueno, pues chicos, entonces disfruten ahí su fresquito. Gracias. Y pues nosotros vamos a despedirnos del video. Y nos vemos en una próxima. Entonces vean el último enfoque acá. De la casita. Así va quedando. Y pues por el día de hoy. Se va a hacer solo lo que es la estructura metálica. Y pues por el día de hoy. Y pues por el día de hoy. Gracias.